¿Qué tal? Muy bien, bienvenidos a todos los amigos de la Red Periodismo. Hoy les traemos maravillosas noticias del Club América. Cien años, un aniversario fabuloso. Nacho Ambriz se está preparando para lo mejor del torneo. Tenemos por ahí a Jesús Moreno, uno de los delanteros más espectaculares que te puedas imaginar. Sin embargo, solamente ha jugado 70 minutos y ha anotado un gol. Damos a darle tiempo porque Jesús Moreno dará mucho que hablar en las Águilas del América. Así como este refuerzo, hay otros. Los refuerzos que Nacho Ambriz seleccionó para este torneo de 2016 y para el que sigue del centenario, donde ya se cumplirán 100 años. Tenemos también a este maravilloso jugador uruguayo, ni más ni menos que Brian Lozano. Brian Lozano es joven, tiene 21 años, tiene una magnífica potencia en el tiro libre y es uno de los jugadores que va muy adelante todavía o vas adelante a sorprender con todo lo que este jugador puede lograr. Este jugador vamos a seguirlo porque muy pronto, en un futuro no muy lejano, será uno de los mejores futbolistas en el balompié mexicano, Brian Lozano. ¿Qué decir de William Da Silva? Que ya empezó a tomar la titularidad de poco a poco en las Águilas del América. William Da Silva tiene buen tiro, es un medio de contención, es un medio también que sabe ofender y que tira de larga distancia. Tiene maravillosas cualidades. Es uno de los jugadores que lo único que tiene que cuidar es la indisciplina, porque ya vimos que se molesta, se enoja, reclama y lo expulsan. Pero así como Brian Lozano, que estos son los tres referentes que ha traído Nacho Ambriz a la América, tenemos otros jugadores de los cuales ya nuestro queridísimo y director deportivo de las Águilas del América, Ricardo Peláez ha conformado un grupo para sorprender en estos 100 años de las Águilas del América. No debemos olvidar que en este tiempo que lleva de gestión, nada más ni nada menos el América lleva tres títulos. Títulos en el campeonato y un título de CONCACAF. Con diferentes técnicos ha demostrado que sabe seleccionar bien a sus técnicos, que sabe sustituir a sus jugadores y lo ha dicho claramente y específicamente. Lo único que hay que ver es qué va a hacer con Golds, porque Golds es un jugador que ya no debe estar en las Águilas. Se hace expulsar, es indisciplinado y no ha cumplido realmente con las expectativas. Ahí las Águilas del América tienen un canterano maravilloso, Eric Pimentel, quien ha demostrado con creces que tiene la capacidad para cuidar la defensa central. Por arriba es impasable y se sabe colocar perfectamente bien. Es uno de los mejores defensas que actualmente tiene el América. Debe de ser ya titular en las Águilas y de cubrir esa posición. Así como también vamos a hablar de nuestro queridísimo Moy. Moy, uno de los porteros más confiables en el fútbol mexicano. Ha tenido algunos altibajos como cualquier futbolista a lo largo de su carrera. Sin embargo, confiamos en que va a estar en la máxima capacidad. Y por qué no pensar que si hoy le están dando a cubrir la portería en uno de los torneos más importantes, que es el de campeones de la CONCACAF, es porque están confiando en su experiencia y que la América quiere ganar el título de la CONCACAF. No por otra razón esté cubriendo la portería en este momento en CONCACAF. Porque ya sabemos que también tenemos otro portero con maravillosas cualidades, canterano hecho en América, como es Hugo González. Hugo González tiene también el talento, tiene la capacidad, tiene la fuerza. Se ha preparado para poder cuidar la meta de una manera fantástica. No necesita el América portero. Así que ya aquellos noticieros que andan especulando que si el América anda buscando a tal o cual portero, que le paren. Porque el mismo director deportivo de las Águilas del América, Ricardo Peláez, lo ha dicho claramente. El América no está buscando portero. La portería está perfectamente garantizada con los porteros con que hoy cuenta el América. Así tenemos también que hablar un poco más de Nacho Ambriz, quien ha sido muy cuestionado por diferentes medios deportivos. Sin embargo, sabemos que Nacho cuenta con la capacidad, cuenta con el equipo para llevarlo a volar muy alto. Se encuentra en las finales prácticamente ya de la CONCACAF o de la CONCACAF, en donde ya se encuentra a un partido de la final y seguramente estará en esa final disputándola y ganándola. Se los podemos asegurar. Así no le guste a algunos en el medio futbolístico. Nacho no está ahorita en el primer lugar, pero se encuentra en los primeros lugares. Nacho tiene la capacidad para dirigir a las Águilas. Se encuentra en un equipo ganador. No se encuentra en un equipo como los que ha dirigido anteriormente o con problemas de descenso o sin la suficiente capacidad de jugadores para sacar adelante un proyecto. En el América hay proyecto. Ricardo Peláez respalda a su técnico. ¿Y quién duda de esta fotografía? Ricardo Peláez, americanista. Jugó en las Águilas. Anotó goles en favor de las Águilas. Tiene sangre amarilla. Tiene sangre de Águila. Ha logrado poner en alto el nombre de las Águilas y lo seguirá haciendo. Felicidades a Ricardo Peláez por su gestión.